Van diciendo por ahí que el pasado fue mejor Que los muertos ya no van a volver, ya eso lo sé Que no puedo consumir más de lo que se me da Y que tiene que existir en mi pared un cartón Trabajar hasta morir, luego solo ir a dormir Nada más para pensar, vaya forma de vivir Uno más que va a quedar Uno más en la memoria Uno más que va a sobrar Uno más en esta historia Uno más que va a quedar En la memoria Uno más que va a quedar En la memoria Uno más que va a sobrar En esta historia Uno más que va a quedar No más que va a quedar Uno más que va a quedar En la memoria Uno más que va a quedar En la memoria Uno más que va a sobrar En esta historia